¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y tenemos para usted en esta ocasión una noticia especialmente trascendente y una que le aseguro ha sido mayormente ignorada por los medios de comunicación masiva en todo el mundo. Nuestra especie tiene en el planeta quizá unos 300.000 años, depende de a quién le pregunte usted, más o menos 300.000 años y a lo largo de toda esta dilatadísima historia hemos normado nuestras relaciones con base en nuestra perspectiva de la naturaleza. ¿Cómo está construido el universo? ¿Qué papel tenemos nosotros en el universo? Eso de alguna manera nos permite vislumbrar qué es lo natural, qué es lo entre comillas antinatural, qué es lo deseable, lo indeseable, lo permisible y lo que no puede ser aceptado. Con el paso de los años aprendimos a construir sociedades, esto comenzó de una manera más franca hace unos 10.000 años cuando comenzó a integrarse lo que ahora llamamos civilización y para que funcione la civilización es necesario dejar en claro de preferencia por escrito cuáles son las reglas del juego para todos y esas reglas del juego frecuentemente se basan en nuestra percepción del mundo. Si usted revisa del código de Hammurabi a la carta de los derechos humanos y a otros grandes documentos a las constituciones modernas, verá usted que prácticamente en todos los casos se hace referencia al mundo natural, a los derechos básicos fundamentales de los integrantes de una sociedad. Incluso se menciona frecuentemente a la divinidad y esto no solamente lo hacen aquellas constituciones que fueron integradas alrededor de alguna filosofía religiosa clásica como puede ser la religión católica o la maometana, etc. sino que incluso las constituciones de aquellas organizaciones de aquellos países que pretendían ser laicos como la Francia revolucionaria hacen mención directa y explícita de la divinidad de la divinidad como fuente del conocimiento de lo que se debe permitir o no en una sociedad. Frecuentemente, mañosamente, ese conocimiento siempre servía para justificar por qué algunas personas tenían más derecho que otras. No deja de ser una caricatura al mismo tiempo risible y dolorosa de la sociedad humana ese libro fabuloso de Herbert George Wells, de H. G. Wells, que se llama Granja de animales. Tiene usted que leerlo, es un libro chiquitito. Incluso en el mundo moderno, en la era post-Apolo, todavía seguimos integrando nuestras leyes, otorgando o retirando derechos a individuos, permitiéndoles o no un cierto estilo de vida, una cierta posibilidad de manifestar sus deseos, sus emociones, con base en lo que sentimos que está bien y está mal. Y ese sentimiento tiene mucho que ver con la naturaleza. Ciertos comportamientos humanos son antinaturales. ¿Lo ha oído antes? Eso no solamente se puede referir a cosas muy privadas como son la sexualidad, por ejemplo, o la profesión de ciertas creencias religiosas. También se refiere incluso a la posibilidad de la movilidad social. El que una persona cambiara de estrato social se consideraba antinatural, incluso en sociedades occidentales avanzadas a finales del siglo XIX y principios del XX. Y muchas sociedades en la actualidad se comportan como si siguieran creyendo eso, como si eso todavía estuviera puesto en la ley. Muchas sociedades, vaya, probablemente a menos de 200 metros de donde usted vive, no importa en qué lugar viva, encontrará usted personas que siguen creyendo que hay gente que por naturaleza, por mandato divino, pertenece a la base de la sociedad y no a los estratos más altos. De ese tamaño, la influencia que tiene nuestra percepción de la naturaleza, de la estructura del universo y de nuestro lugar en él, en el funcionamiento de nuestras sociedades. Bueno, habiendo dicho eso, es por esto que cuando a este par de genios y al mismo tiempo ilusos, Copérnico y Galileo, se les ocurrió abrir el pico, que la sociedad entera se les fue al cuello. Copérnico ya se las olía y es por eso que publicó su libro cuando ya estaba en su lecho de muerte. La historia exacta de la publicación del libro de Copérnico es un poquito más tortuosa, pero el hecho es que Copérnico estuvo trabajando en su libro durante toda su vida, haciéndole una corrección de más, a veces muy tonta, muy necesaria, y se alargó tanto el asunto que dicen que le llevaron las primeras pruebas para la publicación final de su libro cuando ya se estaba muriendo, pocos días antes de morir o pocas horas antes de morir. Y hay quien dice que incluso murió abrazando a su libro. Eso parece ser una exageración. Muchas de las muertes dramáticas de la historia parece que no lo fueron tanto. Quizá una de las pocas que sí que lo fue, fue la de Beethoven, que dicen que cuando estaba agonizando se disparó una tormenta tremenda y que al momento de que era un relámpago él levantó la mano al cielo con el puño cerrado y en ese momento cayó muerto. Hay testigos de que eso sí ocurrió, pero en el caso de Copérnico no. Bueno, regresando al tema. A Copérnico y a Galileo se le fue encima la sociedad entera, no sólo supuestamente la iglesia católica y los países que gobernaban con base en sus alianzas religiosas con la iglesia católica, sino que también se le fueron encima los opositores a los católicos, que eran los protestantes. Todo mundo. ¿Por qué? Por mover el tapete. Porque ambos bandos de este enfrentamiento creciente entre protestantes y católicos que marcó una buena parte del ambiente político en Europa en el Renacimiento involucraba aspectos relativamente menores de su percepción del mundo. Ambos bandos consideraban que el ser humano es el centro del universo, que el ser humano es un ser especial colocado en un lugar de privilegio en la Tierra directamente por la divinidad. Y ambos pensaban, ambos bandos, que el ser humano en algunos casos podía contar con acceso directo a la divinidad y las personas que tenían ese acceso directo tenían derechos especiales sobre los demás. Los pleitos entre ambos eran realmente de forma y no de fondo. Y lo que revelaron Copérnico y luego Galileo, Copérnico de manera teórica y Galileo con observaciones y experimentos directos, es que las ideas sobre las que se fundaba todo el aparejo intelectual de los sistemas políticos de la época, tanto del bando protestante como del bando católico, eran en realidad un castillo de naipes, que un poquito de aire podía derribar con facilidad. Y ese aire, metafóricamente hablando, eran las observaciones realizadas con telescopio y los cálculos en un papel. De entonces para acá, la ciencia, incluso generalmente sin proponérselo, ha sido protagonista de muchos de los cambios sociales más profundos en la historia. Hay que decirlo que estas sacudidas sociales fueron generadas a pesar de los mejores deseos de Copérnico y Galileo. Ambos eran católicos, devotos. Copérnico era incluso canónigo. Lo último que querían con sus trabajos era lastimar de alguna manera directa o indirecta a las instituciones que ellos respetaban. Simplemente esas instituciones estaban basadas sobre unas ideas chuecas, que por cierto no tienen nada que ver con los principios de ninguna religión. Pero bueno, ese es otro rollo. Hemos comentado en muchas ocasiones que la ciencia y la religión no están peleadas. Que si usted quiere buscar el pleito, pues lo encuentra, pero que por sí mismo no tiene por qué existir ningún pleito. Cuando menos no de la ciencia hacia la religión. En la otra dirección, no sé, no puedo decir nada al respecto. Bueno, si usted busca el impacto que han tenido las obras de aquellas personas que nos han revelado aspectos nuevos, conmovedores, fundamentales de la estructura del universo en la estructura social, va a encontrar muchísimos ejemplos. Hemos mencionado en más de una ocasión el impacto que tuvo en los grandes padres de la revolución francesa, el trabajo de Isaac Newton, que revela que las leyes de la naturaleza son de estructura matemática y por lo tanto son, su lógica misma puede ser sometida a prueba y estas leyes son universales y eternas. Mientras existe el universo no hay motivo para creer que la gravedad va a dejar de funcionar o va a funcionar de manera diferente y hay muchísima evidencia de eso. Esta revelación invitó a los padres de la revolución francesa, a muchos de ellos, a pensar en la posibilidad de que las leyes humanas fueran igual de lógicas e igual de parejas para todos. Si usted busca cuál fue la influencia de Darwin en el pensamiento social y político del siglo XX, le van a sobrar ejemplos de buen y mal uso de las ideas de Darwin. Algunas ideas científicas son tan grandes que el impacto social de alguna manera se vuelve invisible. Es un poco como la redondez de la Tierra. La Tierra es tan grande que no la vemos redonda. Se necesita mucho intelecto y algunos experimentos para descubrir la esfericidad de la Tierra. Por ejemplo, el experimento ese de los postes clavados en el suelo que hizo Heratóstenes de Sirene. Usted puede encontrarlo en la Wikipedia. Un experimento muy sencillo que usted puede repetir si quiere. Usted puede convencerse de la redondez de la Tierra si se toma la molestia de hacer el experimento, que es muy sencillo, le digo. Bueno, el punto es que si usted trata de ver cuál es el impacto que han tenido ciertos libros científicos en el desarrollo político y social del mundo, encuentra la huella inevitable, obvia. Por ejemplo, el libro de Newton, Revolución Francesa. El libro de Darwin, muchos de los movimientos revolucionarios del siglo XX, de los buenos y de los indecentes, de todos. Hay un libro que por alguna razón no ha tenido todavía suficiente impacto en el pensamiento social. Es un libro que a diferencia del de Darwin, por ejemplo, no es ameno. El libro de Darwin es un poco pesado porque sí menciona algunas especies y todo, pero los argumentos de Darwin realmente lo envuelven a uno. Son fáciles de seguir, fáciles de verificar más ahora con la Wikipedia y hablan de la naturaleza, hablan de aves, hablan de islas, hablan de geología, de paleontología, de temas fundamentalmente atractivos y le digo temas que cualquiera puede verificar. El libro de Edwin Hubble, The Realm of the Nebula, El Reino de las Nebulosas, es tanto más trascendente que el libro de Darwin o que el libro de Copérnico o que el libro de Newton o que el libro que inició a la química moderna. ¿Se acuerda usted el químico escéptico? ¿De quién fue el químico escéptico? Bueno, el libro de Hubble es un poco más pesado no porque maneje mucha ciencia sino porque el lenguaje de Hubble era pesado porque el señor era un pesado. Es la realidad. Pero la realidad también es que ese libro utiliza el tipo de matemáticas que se aprenden a final de la primaria y principios de la secundaria. Lo más difícil en ese libro son algunas funciones trigonométricas de las más sencillas y el manejo de logaritmos y ahí se acaban las matemáticas de ese libro. Cualquier persona que no pasó completamente dormida por la secundaria puede leerlo con facilidad y además las matemáticas se utilizan nada más en dos o tres puntos del libro. Lo que revela este libro es tan enorme tan poderoso que no lo hemos podido me refiero a la colectividad humana apreciar en toda su dimensión a pesar de que lleva casi 80 ya 90 años de haber sido escrito. un poco lo que sucede con las redondes de la tierra. El libro de Hubble revela por primera vez en la historia que es posible verificar experimentalmente un hecho que por siglos ha normado el desarrollo de las tradiciones religiosas que a su vez norman el desarrollo de las tradiciones sociales de toda la especie humana. El mito de la creación todas las filosofías religiosas utilizo el término para no meterme con la palabra religión que es un poquito más delicado todas las filosofías religiosas tienen un mito de la creación de alguna manera. El asunto es que hasta antes de principios del siglo XX los mitos eran sólo eso mitos fantasías nadie podía decir algo verificable claro obvio demostrable sobre la naturaleza de todo el cosmos y entonces llegaron por un lado algunos investigadores teóricos como Albert Einstein y Willem De Sitter busquen la wikipedia quién fue De Sitter se escribe Willem como suena pero con W y con M al final es Guillermo en holandés y De Sitter la D es una palabra aparte y Sitter es S-I-T-T-E-R Willem De Sitter fue una de las primeras personas en entender lo que decía la extraordinaria teoría general de la relatividad de Einstein publicada en 1916 por primera vez él se dio cuenta que por primera vez en la historia había una herramienta matemática que hablaba de la naturaleza misma del espacio y como el universo existe en el espacio cualquier cosa que le pase al espacio es algo que le pasa a todo el universo por primera vez una herramienta matemática que con unos cuantos garabatos en un papel podía decir algo consistente coherente sobre el origen del universo ¡ay mamá! y luego por otro lado tiene usted a los investigadores prácticos los que se dedican a hacer observaciones Edwin Hubble y Milton le ha dicho que Hubble era un tipo medio pesadito hablaba con acento inglés aunque el señor era estadounidense tenía algunos desplantes que molestaban a muchos de sus colegas y su compañero de trabajo el que lo ayudó con mucho a desarrollar el libro que le acabo de mencionar por cierto en el prólogo hay que reconocerlo Hubble a la primera persona que le da créditos precisamente al señor del que estamos hablando a Milton Humason Milton Humason el hijo de un banquero muy rico un tipo desbalagado que no le interesaba nada que le gustaba vivir de la aventura llegó a ser taur en la baraja y con eso sacaba dinero para vivir claro usted tenía que vivir a salto de mata porque cuando detectaban que estaba haciendo trampas tenía que salir corriendo de donde estaba él llega a trabajar a lo que más adelante se convirtió en el observatorio más grande del mundo arreando mulas luego se convirtió en el conserje del observatorio aprendió astronomía y se convirtió en un astrónomo hecho y derecho otro día le platico la historia de Milton Humason es realmente extraordinario y Humason era un tipo bonachón que se llevaba muy bien con todo mundo no tenía conciencia de clase trataba por igual de piquete de ombligo a Einstein o al conserje del observatorio el que tenía el puesto que él había tenido antes se llevaba muy bien con todo mundo y en una ocasión le preguntaron oye pero como soportas al payaso de Hubble es infumable el tipo y él contestó sí pero que no se te olvide que yo llegué aquí arriando mulas así que ya tengo experiencia bueno esta colección de investigadores los teóricos como Einstein y de Sitter y los prácticos como Hubble y Humason unieron fuerzas en la década de los veintes y lograron demostrar lo que parecía que siempre iba a estar fuera del alcance del intelecto humano lograron demostrar que el universo tuvo un origen es algo verificable que incluso si usted aprende las matemáticas apropiadas y tiene un telescopio de jardín una cámara web un poco de software y algo de paciencia puede usted demostrarse a sí mismo si no es no se requieren equipos especiales a los que tienen acceso tres o cuatro super genios y hay que creerles lo que dicen no, no, no si usted tiene la curiosidad suficiente se lo digo porque hay muchos astrónomos aficionados que lo han hecho puede usted demostrarse a sí mismo que el universo se está expandiendo y se está haciendo más grande simplemente se echa usted para atrás en el tiempo y encuentra que el universo un momento en el que debió ser del tamaño de un punto matemático más chiquito que el punto de una I y que el tiempo comenzó a fluir en el momento en el que el espacio dejó de ser infinitamente pequeño hubo un primer momento en la historia del universo y hubo un primer centímetro cúbico en el universo esto por sí mismo es tan inmensamente conmovedor que todavía no nos cae el 20 es un poco como si usted se pusiera a boxear con un campeón de peso completo el primer diablazo que le logre conectar en la mandíbula va a ser tan devastador que va a ser necesario que pasen varios minutos u horas para que empiece usted a darse cuenta de lo que se le vino encima de alguna manera metafóricamente hablando eso es lo que nos pasa con el descubrimiento realizado por estos investigadores en la segunda mitad de la década de los 20 ellos encontraron que efectivamente tal y como lo predecían Einstein y de Sitter estoy hablando de Hubble y Humason ellos vieron por primera vez el fenómeno de la expansión del universo a gran escala había sido visto por otro astrónomo a una escala muy pequeña por Besto Melvin Slipher Besto se escribe con V un hombre un tanto extraño fue un astrónomo muy productivo por cierto pero nada más lo pudo ver en unas cuantas galaxias muy pegadas a la nuestra Hubble y Humason vieron este fenómeno en todas las galaxias en todas las que podían alcanzar con lo que en aquella época era el telescopio más grande del mundo el telescopio Hooker de Monte Wilson de dos metros y medio de entonces para acá se han realizado más y más observaciones utilizando técnicas diferentes para ver si es cierto el fenómeno de la expansión del universo todas las observaciones han coincidido que sí por caminos muy diferentes y se ha tratado de extrapolar a partir de lo que conocemos del momento actual del universo cómo fue el pasado del cosmos y cuándo ocurrió ese primer momento la ciencia funciona haciendo predicciones eso es lo que distingue el trabajo de los científicos de otras formas de pensamiento filosófico déjeme decirle que la ciencia es un movimiento filosófico eso de que por acá la filosofía y por acá la ciencia la ciencia es filosofía el primer nombre que tuvo la ciencia fue filosofía natural acuérdese del título del libro más famoso de Newton principios matemáticos de filosofía natural en la actualidad él habría escrito principios matemáticos de la ciencia bueno de todos los sistemas filosóficos la ciencia ha sido el más productivo porque a diferencia de los demás cuenta con una herramienta que sirve para falsificar ideas entiéndase que falsificar en el mundo de la ciencia significa detectar cuando una idea es cierta y cuando una idea es falsa y hasta donde es falsa cuando usted propone una explicación de algún fenómeno natural pues tiene que arrancar con una explicación que sea coherente con lo que ya hemos descubierto y hemos verificado sobre la naturaleza y luego la idea que usted presenta tiene que estar construida de manera que se arriesgue de manera que esa idea diga ¿saben qué? si soy cierta se debe observar tal fenómeno o por lo contrario si se observa este otro fenómeno soy falsa una teoría científica debe estar construida así si usted presenta una explicación muy buena sobre un fenómeno natural pero no hay forma de decidir si la idea es buena o mala se desecha para que sea aceptable para el mundo de la ciencia una idea debe contar por su propia lógica con algún mecanismo de verificación un mecanismo que pueda ser accesible por medio de un experimento de laboratorio una observación con telescopio o lo que sea esto le permite a la colectividad decidir si una idea vale o no vale no se trata aquí de que una autoridad por sus pistolas diga estos son los principios esta es la forma en la que funciona el universo esta es la edad del universo no hay que creerle a nadie de hecho por principio en el mundo de la ciencia no hay que creerle a nadie ni siquiera a uno mismo a quien hay que creerle a rajatabla esa mamá naturaleza como a través de un experimento o de una observación el día en que se incorpore ese nivel de objetividad en filosofía política por ejemplo o en el mundo de la economía moderna nos vamos a convertir por primera vez en la historia en una especie realmente civilizada todavía no llegamos a eso aunque vamos más o menos en camino en esa dirección bueno y la noticia espéreme ahí voy es claro que cualquier cosa que nos revela que nos pueda demostrar más allá de toda duda que el universo tuvo un origen tarde o temprano va a tener un impacto social enorme ¿por qué? porque va a afectar de manera muy importante las cosas que creemos sobre el universo y sobre el lugar que ocupamos en él y eso se acaba reflejando en nuestras leyes en nuestros hábitos en nuestros principios en nuestras preferencias personales y colectivas es lo que ha sucedido desde que fundamos la civilización hasta acá y este es el descubrimiento más importante hasta el momento y probablemente el más grande imaginable o uno de los más grandes imaginables que el universo realmente tuvo un origen bueno vamos a entrar un poco más en materia una teoría científica para ser aceptable hace predicciones que o se cumplen o la teoría se viene para abajo una de estas predicciones relacionada con la teoría de la gran explosión la teoría del Big Bang que tiene una base matemática muy fuerte que fue establecida por cierto por un sacerdote católico practicante que además tuvo un papel muy importante en la iglesia católica belga ya hemos platicado de George Lemaître un tipo además muy valiente se le plantó a los alemanes en dos ocasiones diferentes en la primera y en la segunda guerra mundial para defender a su gente y sobrevivió hay estatuas de George Lemaître en Bélgica no por su trabajo científico sino por su valor civil un tipazo bueno la teoría del Big Bang una vez estudiada explorada y mejorada por otros investigadores hace una predicción crucial si el universo nació de un objeto infinitamente pequeño en sus primeros momentos debió ser espantosa increíblemente caliente toda la energía que ahora está dispersa en este cosmos tan brutalmente gigante que parece más grande que el infinito mismo toda esa energía estaba concentrada en un objeto más pequeño que el punto de una ahí la temperatura debió ser fabulosa se puede calcular y se puede calcular cuáles son las consecuencias de esto la energía cuando la tiene usted muy concentrada en cualquier ambiente se manifiesta en forma de luz las primeras épocas del universo fueron muy luminosas los primeros 480 mil años de historia del universo estuvieron llenos de luz luz que sería visible para nosotros de hecho gracias al desarrollo de la física las matemáticas y otras disciplinas podemos rastrear lo que ha sido la historia del universo desde que tiene una diezmillonésima de segundo de haber nacido hasta el momento actual y lo podemos verificar en aceleradores de partículas con telescopios con satélites artificiales con un montón de cosas y por muchos caminos diferentes bueno una de las predicciones cruciales es esta si el universo estuvo lleno de luz y a una temperatura brutal durante los primeros 480 mil años de su historia esa energía no se puede salir del universo si usted prende un foco de los clásicos de los de filamento el foco se calienta si usted apaga el foco se va enfriando porque el calor se sale del foco pero si todo lo que existe en el universo es el foco la energía no tiene otro lugar a donde ir se queda en el foco el universo en la actualidad no emite luz por sí mismo es decir cada centímetro cúbico del universo no está emitiendo luz porque se ha enfriado el universo al ir creciendo la energía se ha dispersado en un volumen cada vez más y más grande pero aún así aún hoy es lo que dice la teoría en cada centímetro cúbico del universo hay luz esa luz primordial que fue que fue emitida por primera vez hace 400 cuando el universo tenía apenas 480 mil años de existir esa luz sigue aquí en cada centímetro cúbico de espacio vacío enfrente de nosotros y es en principio detectable se calcularon las características y se encontró que esa luz había perdido tanta energía que ya no es luz visible sino otra forma de luz que llamamos microondas así como existen muchos colores de luz visible y muchos colores metafóricamente hablando de microondas la predicción es muy precisa si es cierto este rollo de que el origen del universo y no sé qué y no sé cuánto del Big Bang entonces de cada centímetro cúbico del universo en cada centímetro cúbico del universo se deberían encontrar partículas de luz con X energía que equivalen a un X color de luz de microondas en la década de los 60 se construye un detector por accidente para otra cosa que tenía que ver con satélites artificiales y por accidente se topan con esa radiación los descubridores luego se ganaron el premio Nobel y la historia es bien dramática es otro día se la cuento está bien sabrosa el caso es que esta radiación de fondo es real se le llama así porque si usted mira con un telescopio de microondas hacia el cielo verá como si del fondo del cielo más allá de las estrellas y las galaxias estuviera irradiando continuamente una luz de ese tipo lo que estamos viendo es la luz de microondas acumulada de millones y millones y millones de centímetros cúbicos cuando miramos hacia el fondo del cielo esa luz parece venir de allá es un poco como lo que sucede con la atmósfera se ve azul la atmósfera porque cada centímetro cúbico de la atmósfera que tenemos enfrente dispersa la luz azul de una manera especialmente efectiva yo no veo azul el aire que tengo enfrente porque este fenómeno es muy tenue en cada centímetro cúbico de aire necesito yo ver un montón de centímetros cúbicos para que el ligero tono azulado de cada uno de ellos se sume y vea yo una mancha de color azul es lo que pasa cuando miro hacia el cielo lo mismo pasa con la radiación de fondo esa es la predicción la predicción se hace en la década de los 50 en la década de los 60 aparece la radiación de fondo fue el remate para todas las teorías que iban en contra de la teoría del Big Bang porque ninguna de ellas podía explicar esta radiación de fondo y la teoría del Big Bang sí es más predecía exactamente las características de la radiación de fondo no era nada más que hubiera por ahí una lucecita de microondas sino una luz con tales y tales y tales características exactas se apuntaron radiotelescopios y ahí estaba la radiación de fondo y ahí sigue por cierto se han lanzado varios telescopios espaciales a finales del siglo pasado principios de este para medir cada vez con mayor detalle esta radiación de fondo las características de esta radiación de fondo expresadas con matemáticas le permiten a usted calcular con mucha precisión cuántos años han pasado desde que se emitió esa radiación de fondo hasta el momento otros cálculos le permiten a usted estimar cuánto tiempo pasó entre el origen del universo y el momento en el que se emitió esa radiación de fondo con eso usted puede calcular cuánto tiempo ha transcurrido desde el primer momento 13.730 millones de años es la cifra calculada con base en las observaciones de estos satélites el último de ellos el más famoso se llama Planck en honor a Max Planck el padre de la física cuántica y otro día le platicó cuál es la relación de Planck con todo este rollo pero tiene mucho que ver con este rollo el asunto es que hasta hace poco la única lectura que teníamos para poder calcular la edad del universo era la lectura de los satélites artificiales que miden la intensidad de la radiación de fondo y pues siempre cuando tiene usted nada más un dato que sirve para verificar una idea siempre queda la duda a lo mejor yo estoy interpretando mal las cosas a lo mejor los datos que tengo no son correctos sería padre poder verificar la realidad de esa idea por otros caminos diferentes existe en Chile es probablemente la capital de la astronomía moderna es un país que ha tenido una historia muy dura en la segunda mitad del siglo XX bueno una historia muy dura como toda Latinoamérica pero tiene una base cultural muy fuerte una base social y cultural en sus mejores y en sus peores momentos por ejemplo eso es lo que me cuentan las personas que han vivido allí que yo conozco me han dicho que la policía es incorruptible por ejemplo es algo admirable en cualquier circunstancia en la época de la dictadura la época que vino después la policía se ha mantenido honesta en general siempre habrá el negrito del arroz pero en general se trata de una policía honesta eso por sí mismo es llamativo y además existen muchos otros indicadores de la calidad de la cultura de los países del cono sur lo mismo pasa por cierto con la Argentina que también ha tenido sus premios Nobel bueno el asunto es que además de esta fuerte tradición cultural y fuerte respeto por la ciencia Chile cuenta con un territorio que es excepcionalmente bueno para la astronomía en las zonas cercanas a la cordillera de los andes hay varias montañas que tienen un clima especialmente bueno para la astronomía el aire es muy estable con poca humedad los cielos generalmente son despejados casi todo el año y es por eso que allí se han instalado muchos de los mejores telescopios de toda la historia en colaboración con una organización europea la ESO se llama European Southern Observatory el Observatorio Europeo del Sur no es un observatorio sino una organización que se dedica a poner observatorios y ha puesto algunos telescopios verdaderamente de fábula en Chile otro les platico cuáles busques Cerro Tololo Cerro Paranala hay un montón entre los muchos telescopios que se han colocado en Chile hay algunos que no solamente se dedican a observar la luz de los objetos la luz visible de los objetos del cielo también hay telescopios que se dedican a capturar otras formas de luz por ejemplo hay un arreglo de radiotelescopios lo que se llama un interferómetro ALMA que es especialmente avanzado se parece un poco al que sale en la película Contacto que está en Nuevo México en los Estados Unidos ya está viejito pero todavía sigue funcionando ese arreglo de radiotelescopios se llama VLA VLA Very Large Array Arreglo Grandotote no solamente ha salido en Contacto también salió en 2010 Odisea 2 y en otras películas hay un telescopio entre los muchos aparatos dedicados a la observación del cielo con ondas de radio microondas o alguna otra cosa que no sea luz visible hay un aparato muy llamativo que se llama el telescopio cosmológico de Atacama Atacama Cosmology Telescope por sus siglas en inglés ACT es un telescopio de 6 metros que está en Cerro Toco en el desierto de Atacama este observatorio está diseñado para la observación de microondas y específicamente para observar con gran detalle la famosa radiación de fondo de la que acabamos de hablar cuenta con sensores mucho más avanzados que los que llevaba la sonda planca en el espacio la idea de lanzar observatorios al espacio es que bueno cualquier cosa que tenga una temperatura superior al cero absoluto 273.16 grados centígrados bajo cero emite algo de luz invisible emite luz infrarroja y emite microondas es mala cosa que usted esté tratando de observar una tenue luz de microondas que viene del cielo cuando su propio detector emite microondas todavía más intensas ¿qué es lo que tiene que hacer para evitar esto? bueno tiene que agarrar el sensor y todo el telescopio y enfriarlos a una temperatura pues bajísima de preferencia más de 200 por abajo de los 250 grados centígrados bajo cero esto es más fácil o era más fácil conseguirlo en el espacio en el espacio además no tiene usted rocas, montañas aire y otras cosas que están emitiendo microondas hay menos estorbo para observar esta tenue y constante radiación de fondo que viene del cielo bueno pero el asunto es por eso que se lanzaron varios satélites artificiales dedicados a la observación de esta radiación de fondo el primero fue COBE puede usted buscar en Wikipedia el otro se llamaba WMAP WMAP y el tercero fue Planck también la radiación de fondo se observa desde tierra de hecho así fue como fue descubierta por accidente en los Estados Unidos con la ayuda de tecnología muy avanzada es posible ahora enfriar prácticamente a cero absoluto un poquito menos de cero absoluto a los detectores de un radiotelescopio aquí en tierra tiene la desventaja el telescopio en tierra que tiene que filtrar la luz de microondas que emite la atmósfera y las rocas cercanas pero tiene la ventaja de que ese telescopio se puede hacer mucho más grandote que los telescopios que normalmente lanza usted al espacio el telescopio ACT tiene 6 metros de diámetro esto le permite capturar con una superficie muy grandota un montón de energía de microondas que viene del cielo y con la ayuda de estos nuevos detectores de alta tecnología puede filtrar muy bien la luz que viene del cielo y quitar la luz que viene de la tierra la luz de microondas gracias a esto es posible hacer observaciones muy directas de altísima calidad y con una definición mucho mayor que la que se consiguió con Kobe mientras más detalle más granularidad pueda ver usted en la radiación de fondo más fácilmente puede usted hacer las matemáticas necesarias para calcular cosas sobre la historia del universo por ejemplo cuando fue el primer momento de la historia del cosmos el primer momento con mayúsculas bueno acaba de ser publicado un trabajo primero fue un trabajo previo y ahora un trabajo definitivo realizado por investigadores de varios países del mundo la dirección de este proyecto le pertenece a Herminia Calabrese una cosmóloga que trabaja en la universidad de Cardiff en el Reino Unido una mujer otra vez una mujer dirigiendo un proyecto científico a gran escala le he dicho antes que la ciencia igual que todas las demás actividades humanas no está libre del sexismo pero sí va mucho más lleva una delantera muy grande a casi cualquier otra organización humana a ese respecto y a muchos otros el pensar con libertad que es una exigencia en el mundo de la ciencia tarde o temprano se refleja en el estilo de vida de muchos científicos generalmente son más tolerantes para cualquier cosa y es por eso que es fácil encontrar en grandes centros de investigación sentados en la misma mesa y platicando de apiquete de ombligo a un ateo junto con un católico junto con un musulmán a una persona de extrema derecha y de extrema izquierda la gente aprende a tolerar las diferencias con facilidad cuando se somete a la disciplina de la ciencia y es uno de los muchísimos motivos por los cuales se debería enseñar con más cuidado y con más cariño a la ciencia a los niños quizá con eso podremos crear generaciones más equilibradas y inescentes pero bueno ese es otro rollo que también hay que tratar el día que usted quiera no le sacamos aquí a los trancasos bueno regresando al asunto estos investigadores hacen este estudio con este telescopio con un detalle mucho mayor que el que se consiguió en su momento con la sonda Planck en el espacio gracias a esto ha sido posible primero que nada confirmar y mejorar los datos de Planck algunos investigadores dudaban que la sonda Planck hubiera obtenido datos realmente confiables no había forma de verificarlo solamente se tenía las observaciones de Planck y si había algún error en la calibración del equipo o en los detectores no habría forma de saberlo la Planck se quedó ahí en el espacio pero ahora un telescopio diferente trabajando con principios diferentes aquí en tierra obtiene resultados perfectamente comparativos con el Planck eso le da credibilidad a los datos de Planck y refuerza las conclusiones que se han obtenido de él esa es la primera parte de la historia la segunda parte es más emocionante y se queda a medias utilizando otro telescopio espacial el Hubble y con una técnica diferente se ha tratado de calcular el ritmo con el que se expande el universo la edad del universo está más o menos es creíble para todos alrededor de 13.730 millones de años parece que es la más la más precisa la que obtuvieron estos investigadores es 3.770 millones de años más menos 40 millones de años entonces cuando usted suma las observaciones de Planck los cálculos teóricos y las observaciones del nuevo telescopio el ACT usted encuentra una edad como de 13.730 millones de años para todo el cosmos eso por sí mismo es emocionante ya sabemos realmente cuando nació el cosmos somos la primera generación en la historia en poder decirlo caramba todavía no nos cae el 20 todavía nos emocionamos con estupideces y no con las cosas que de veras importan pero bueno regresando al asunto ya para concluir hicimos esta cápsula más larga porque la otra se cortó por un error técnico y bueno pues para compensar esperemos que esté usted tan emocionado como nosotros y el final utilizando el telescopio espacial Hubble se ha tratado de medir el ritmo de la expansión del universo de hecho fue utilizando el telescopio Hubble que se descubrió por primera es un fenómeno que ha sido ya confirmado por otros mecanismos y que es verdaderamente inquietante el ritmo de la expansión del universo está aumentando en lugar de disminuir por la atracción mutua de las galaxias que forman el cosmos que es lo que uno podría esperar el ritmo de expansión del universo está creciendo cada vez más rápidamente porque hay algo raro en el espacio vacío que genera una fuerza de repulsión y mientras más metros cúbicos de espacio vacío hay entre dos galaxias más repulsión hay entre ellas a esa cosa rara se le llama la energía oscura y a la hora de echar cálculos resulta que el 95% de toda la energía del universo es energía oscura así que no conocemos la fuente del 95% de la energía de todo el cosmos esto está generando una super revolución en el mundo de la ciencia que va a generar una revolución social brutal ahorita le voy a decir por qué el telescopio espacial Hubble detecta este fenómeno de expansión acelerada del universo que luego es verificada con otros telescopios y para afinar esta medición trata de estimar el ritmo con el que se está expandiendo el universo y obtiene un cierto numerito y el numerito que se obtiene a la hora de hacer el estudio utilizando la luz de microondas con la nave Planck y con el ACT se encuentra un valor ligeramente diferente según el modelo basado en las observaciones con microondas el ritmo con el que se expande el universo es X las observaciones del Hubble que utilizan supernovas y otras cosas que otro día discutiremos da Y los datos no coinciden ¿por qué no coinciden? todo parece indicar que hay algún principio desconocido en la física que no ha sido considerado por ambos grupos existen sugerencias de que lo que se necesitaría considerar en las matemáticas básicas de la física para poder corregir este problema exigiría entre otras cosas que el universo tenga más de tres dimensiones espaciales y eso podría implicar de manera casi directa que el universo no es lo único que existe que el cosmos el conjunto de todo el espacio de todo el tiempo de todas las galaxias es en realidad algo más pequeño en relación a la realidad con mayúsculas que un grano de arena en relación a todas las playas de la tierra si esta idea es correcta y cada vez hay más evidencia de que podría hacerlo el universo sería uno de una cantidad prácticamente infinita y siempre creciente de cosmos cada uno evolucionando por cuenta propia con sus propias leyes naturales hubo una época en la que pensamos que era imposible reconocer la forma de la tierra lo descubrimos hubo una época en la que varios filósofos famosos llegaron a decir que el reconocer la verdadera naturaleza de las estrellas sería imposible lo hicimos menos de medio siglo después ahora sabemos de que están hechas las estrellas hubo una época en la que pensamos que demostrar algo sobre el origen y evolución del universo era imposible ya lo podemos hacer y ahora estamos a punto de hacer un brinco intelectual más grande el más grande de toda la historia imaginable el de descubrir que el universo el universo entero es un componente casi infinitesimal de la verdadera realidad el día en que esa el impacto inmenso de estos descubrimientos llegue en grande a la sociedad humana va a cambiar la forma en la que contemplamos nuestra propia existencia y eso necesariamente va a cambiar la estructura de nuestra sociedad queremos creer como ha sucedido en el pasado aunque sea de manera parcial que estos cambios espirituales de perspectiva sean a la larga para bien de todos gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guion bajo gannem facebook enrique gannem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique gannem y en paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique gannem gracias